Vamos para la calle Vamos a reclamar en la calle Justicia y seguridad Nuestra identidad y nuestra dignidad Vamos para la calle Exigir salud y atención Que en los hospitales haya cupo para nuestra población Vamos para la calle a defender con honor Nuestra nación de manos dominicanos Traidores sin valor Vamos para la calle a reclamar O perder nuestro país Dominicano despierta, no te dejes confundir Con los cantos de sirenas con ellos te quieren hundir No más mentiras Vamos para la calle sin temor y con decisiones Un derecho en nuestra constitución Vamos a reclamar en la calle Justicia y seguridad Nuestra identidad y nuestra dignidad Vamos para la calle dominicano A reclamar por nuestra patria querida Que casi está perdida porque estos fariseos la tienen vendida Vamos para la calle Vamos para la calle Quisqueya no como una sola voz De pie pueblo valiente Defendamos nuestra nación Que la patria no se vende Se protege con el corazón Vamos para la calle Vamos a la calle Alza tu voz Quisqueya no es valiente Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y cerdil Vamos a la calle Vamos a la calle Alza tu voz Vamos a la calle En el pequeño Haití Para llevarle un mensaje A la comunidad invasora haitiana El pueblo dominicano es un pueblo solidario Trabajador Que es la persona que más ha ayudado el pueblo de Haití Ustedes haitianos no pueden estar abandonando su pueblo Para venir de arriba a un pueblo que no es suyo Quédense en Haití Reconstruyan Haití Y hagan de Haití Un gran país Con sus riquezas que ustedes tienen Nosotros no somos racistas Nosotros somos nacionalistas Y estamos aquí A donde supuestamente nadie